¡Hola! 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 ¡Futboleros! ¿A quién carajo se le ocurre jugar en fecha FIFA? La AFA no hace una viejo, una viejo Cagada tras cagada tras cagada tras cagada Bueno, en medio del partidazo de la selección contra Chile ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Qué dije de malo? ¿Por qué? Si el fantasma lo dijo, ¿por qué yo no lo puedo decir? Es porque soy leo, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Puto! Bueno, volviendo a la normalidad, arrancamos con el resumen flash De la fecha 17 del torneo de la Independencia Action Energy del fútbol argentino ¿A quién carajo se le ocurren esos nombres chotos, boludo? Volvió a ganar Boca, le ganó muy bien jugando bien 2 a 1 a San Martín y San Juan de visitante Con una gran actuación de Enrique Cinturón que estuvo imparable E hizo lo que quiso con los defensores de San Juanino Y con Pavón que aparentemente recuperó su nivel Ya que antes del gol fue el mismo Pavón de hace 6 meses que no hace una bien Termina todas como el culo Pero después del gol, Pavón fue otro Fue el mismo de hace un año El que tocaba bien de primera, el que pasaba rápido, el que se sacaba hombres de encima El que tiraba bien los centros, el que terminaba la jugada bien Por lo menos le daba el arco Y Boca tenía que ganar sí o sí porque su inmediato seguidor ya había ganado Y lo hizo muy bien con mucho carácter, cosa que no tuvo el partido pasado Contra un San Martín y San Juan muy flojo Pero que a pesar de eso jugó bien en unos tramos del partido Y sobre el final consiguió el descuento El gol de San Martín y San Juan vino de un córner que Denning aprovechó bastante bien Que saltó en medio de los defensores que siguen haciendo esa marca en zona horrible Espantosa, de mierda que hace el equipo Que creo que Guillermo va a tener que cambiar eso si quiere pelear realmente el campeonato Porque le va a costar muchos puntos si siguen marcando en zona Y encima que marcan en zona lo hacen de esa manera El millonario sigue de racha, Río le ganó 2 a 1 a Belgrano En un partido que empezó muy duro En el que Belgrano se plantó del principio muy bien Con Matías Suárez llevando muy bien el avance de los piratas Acompañado con Claudio Viedel y Lucas Melano por la derecha Pero a pesar de eso no lo aprovechó en las pocas pelotas que tuvo Y River demostró su jerarquía en momentos claves River jugó bien a pesar del gran comienzo de Belgrano Y parece que el Pity Martínez encontró su lugar en la cancha Que es por la derecha, enganchando para adentro Pegándole al arco al segundo palo del arquero Lo hace bastante bien O tirando del centro, parece que se siente bastante cómodo ahí Y encontró su lugar en la cancha Es increíble la jugada del final Andrade como te va a cerrar eso Hijo de puta San Lorenzo sigue atrás de boca a pesar de que juega mal Pero esta vez los jugadores pudieron dar la cara por su entrenador Le ganaron 3-0 a Quilmes En un partido que en la previa es bastante fácil Bastante simple para ganar Pero San Lorenzo se complicó solo Porque juega mal Hasta los 76 minutos del partido No abrió el marcador contra un Quilmes Muy flojo que además tenía uno a menos Por la función de Matías Abrilite Ya abierto el marcador fue mucho más fácil Y terminó goleando 3-0 Lo que le permite seguir escolta de boca a 3 puntos E ir cambiando el humor un poco Para las próximas fechas de Copa Libertadores Gracias sigue jugando más o menos Pero aún así Le ganó a Godoy Cruz Que arrancaba ganando los 53 minutos Con gol de Javier Correa Después de una gran atajada de Agustín Orión Pero... Sobre el final logró la victoria de la mano de Gustavo Bou Después de una gran triangulación del equipo Que Bou aprovechó bastante bien Y el resto de los partidos salieron de la siguiente manera Patronato empató 1-1 con Ñugues Con goles muy polémicos Banfield le ganó 3-1 a Unión Rosario Central volvió a ganar 1-0 contra Tigre Gineas Esgrima de La Plata ganó 1-0 contra Sarmiento de Junín Atlético Rafaela y Estudiantes de La Plata empataron 2-2 Colón le ganó 1-0 a Lanús de Almirón El Temperley y el Gasolero pató 2-2 con Atlético Tucumán Aldo Sible ganó 2-1 Arsenal Que ya está en puestos descensos y cada vez está peor Bueno y así quedó la tabla Boca puntero con 37 Atrás San Lorenzo con 34 Después Newell con 32 Estudiantes con 31 Banfield con 30 River con 29 Más abajo Racing, Gimnasia y Colón con 27 Lanús con 26 Y por último Atlético Tucumán con 24 Entre los principales puestos clasificatorios a la Copa Libertadores y Copa Suramericana Bueno hasta acá el video de hoy Si te gustó suscribiste para más videos así Y dale me gusta Y nos vemos en el próximo video con mucho más fútbol Chao Chau 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 ¡Gracias!